¡Hey! Hola chavales de YouTube, mi nombre es Esterpey y aquí estoy probando el Hyper Void es uno de los juegos gratuitos de diciembre de 2016 para los que tienen el PS Plus, lógicamente, lo podéis descargar gratuitamente entre comillas y bueno, vamos a ver ni lo he leído, la verdad vamos a probar el juego en sí Select Level, pues ese mismo vamos a ver qué tal no sé por qué sale lo de guardando vamos a ver, eh, vale, bien disparo este, este es el especial supongo se van gastando, este no se gastan casi y este, bueno, pues es un láser vale, 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 vale lo empezamos, lo empezamos lo que no me mola es que te disparen ellos desde sitios y que tú no puedas dispararle, bueno, pues como de aviacitos espero que luego le meta más caña a algo bueno, la verdad es que yo no soy muy de juegos de aviones eh... ah, no, lo de los laterales me está ayudando a mí si se acerca alguno, supongo vadáis uno, lo de los laterales me está dando estos son dobles o sea, al rato ahí está ya se me han agotado That's you no sé si eso quiere decir que ya me he pasado el nivel 1 la verdad es que bastante raro pues como os decía no soy muy de juegos de aviones pero claro, es uno de los gratuitos y quería probarlo esta vez... ¡hola! venga, que hagas un túnel o algo así yo disparo a este... bueno, disparan solo mientras no me afecte, se supone que es como un tubo está aquí, chuchuchuchuchuchuchurú, vale bien, chupa chupa, más o menos, más que nada porque en un paso me los estoy equivando ya, uuuuuh, hostia, que bueno ahí está, mira, trofeo, toma ahí, trofeo, over, over, clark, clark, es que mi inglés y bueno, voy a aprovechar este momentito así de semi-relax, porque ahora mismo tampoco lo estoy haciendo lo estoy moviendo para los lados y disparando, o sea, puedo estar jugando sin mirar, que no voy a aprovechar para deciros que bueno, como cada mes siempre traigo los juegos gratuitos para que podáis verlos on-log, antes de descargarlo, por si no os apetece descargarlo, o si tenéis la play muy llena, que eso también pasa, pues no hace falta descargarlo, podéis verlo en mi canal, o sea, que suscribiros para que así ver todos los juegos del mes y no tener que bajarlo si no os apetece o si os gusta bajarlo, lógicamente, y también quería deciros que cuando ya pruebo todos los juegos, grabo un vídeo diciendo lo que me ha parecido, la opinión sobre estos juegos gratuitos, a ver si compartís esa idea o no, me gustaría saberlo y por ese motivo también lo de suscribiros, para saber también las opiniones y demás, y digamos un pequeño resumen, no sé si eso azul era para algo, eso, un pequeño resumen de los juegos, vamos a hacerlo, me han salido un montón de minas de esas, no sé para qué, y eso que podéis suscribiros, bueno, os invito a suscribiros más bien, y a darle me gusta si os ha gustado el vídeo, y si no, pues le dais a no me gusta, tampoco es, a mí de momento ni tengo que pagar por el me gusta, ni me cobran por el no me gusta, vuestra opinión es lo que me importa, y de momento es gratuita y sana, madre mía la que tengo, eso es una armadura o algo así, la verdad es que lo veo un poco monótono, voy a empezar ya, no solo dar la opinión hasta que no termina el mes, pero bueno, más o menos, creo que se ve que es un poco monótono, ¿verdad? o soy yo el que lo hace monótono, porque no entiendo la gracia de esto, de momento, vale, en teoría, supuestamente ya me he pasado el nivel 2, más o menos, así que nada, vamos a pasar al nivel 3 y último, pone que está hablando, bueno, hace un poco de referencia, vale, lo del túnel de gusano, vale, y esto de, a ver, no me acuerdo muy bien como se, como se llama, como se llama lo del movimiento ese, algo así como la teoría de cuerdas o algo así, vale, pues se representa un poco el tema del espacio, que el tema del espacio sí que me gusta, pero las aviones, juegos de aviones espaciales, pues no, es el día, vale, vamos a ver si ahora puedo conseguir, ¡Ey, ey, ey, eso qué es, eso qué es! ¡Hala! ¿Me estás contando? Bueno, eso no me ha molado, tengo que reconocer que eso me ha molado mucho, esos amarillos dan mucho rollo, entretenido es, no voy a negarlo, entretenido es un plato, pero, pero me parece monótono, eh, para mi opinión me parece un poco monótono, vale, hasta tomar por culo, eh, mierda, los amarillos no, los amarillos no, vale, he cogido un caparazón de esos, no, si con la tontería me estoy viciando, eh, vale, 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 ahí está, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat De momento es fácil, eh. Ah, y me han dado un trofeo, un trofeo ganado Inbox, llevo ya dos trofeos y voy a aprovechar para dejar el vídeo aquí porque yo creo que ya más o menos se ha visto como va el juego, de que trata, como se juega y demás y nada, espero que os haya gustado y como ya os he dicho suscribiros para ver más juegos, saco todos los meses todos los juegos que sacan gratuitos y bueno, pues eso, os muestro un poquito de mi opinión y demás, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado el juego, eso ya son opiniones y nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima chavales, adiós.